Enorme dolor, una familia partida en el medio, una familia que desde un primer momento pidió una sola cosa, llegar a la verdad. Para eso se constituyó como querellante la expareja, el grito de dolor de la mamá y de todos los hermanos. Circularon versiones desde hace muchos días que desde la familia y de este querellante había inquietud de trasladarla a la fiscal, se la hemos trasladado. Obviamente que estaban todas las líneas de investigación abiertas y en el día de ayer la detención. ¿Quién? Gustavo, hermano de Gabriela. La imputación y homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Y hoy van a mantener una reunión tanto la mamá como los hermanos con la fiscal a los fines de interiorizarse de la situación. Desde la querella, desde la mamá, desde cada uno de los hermanos y desde la pareja que está hoy presente buscan una sola cosa. Si no es el hermano que automáticamente se revierta la situación. Si es el hermano, esa es la verdad y por supuesto establecer por qué lo hizo, quién lo mandó y bajo qué circunstancias. El sumario es absolutamente secreto. La familia ha mantenido, la señora Lili y los hermanos, reuniones prolongadísimas. Tres, cuatro horas aportándole elementos a la fiscal para colaborar con la investigación porque la gente tiene miedo de hablar. Seguramente algo ha surgido a último momento que lo desconoce la querella y lo desconoce la familia porque el sumario es secreto. Como defensor, ¿ustedes habían ofrecido que se presentara a declarar este hermano cuando comenzaron los rumores? Los rumores vienen insistentemente desde el lado de la prensa, desde las redes sociales. Todos estos rumores trasladados por la familia fueron en tiempo real, al igual que el enojo, la indignación de la familia trasladados a la fiscal. La fiscal recibió esa inquietud y siguió investigando. Habrá que establecer qué elemento ha surgido en el día de ayer para tomar una decisión como la que se adopta.